Hola, amigos. ¿Cómo están? Hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, aquí tengo unos cuantos bocaditos. Bueno, en realidad son postres chinos. Esta luz está horrible. Aquí está mejor. Aquí está mejor. Aquí está mejor. Y bueno, amigos, como vieron, ahí está mi madre. Me vino a visitar. Bueno, entonces aquí tenemos unos postres chinos. Como pueden ver, aquí tenemos tanta que es como... No es como. Es egg tart. En español es como... Llamémoslo tartaleta de huevo. Es muy dulce. Y es bastante rico. Es hecho a base de huevo y leche. Y este no sé qué. Ah, sí. Este es mochi de... Mochi... Creo que tiene frijol. No, no, no. Mentira. Mochi con maní dulce. Y estas no sé qué son. Bueno, probémoslo. Hagamos un taste test, amigos. Hagamos un taste test. Ok, ya viene mi mamá. Pero es como usted. Ma, venga. No, no, no. Voy a hacerlo sola. Sí. Ma, yo quiero hacerlo como usted. Hay que hacer el agua. ¿En serio? No lo sé. Sí, no lo sé. No, no, no. No, no, no. No lo sé. Ma, más bien pida gracias que le limpie toda la casa. Sí, pero yo creo que es muy grande Yo creo que es muy grande Bueno, mi madre ya nos trajo té Vamos a tomar té ¿Cómo? Bueno, hay alguien que me dijo que mi cara se ve súper grasosa Y de que limpiate la cara, wey Amigos, solo les quiero decir que esta cámara tiene como ahí Como un efecto que hace que tu cara se vea como smooth Y entonces te ves como un poco brillante No, un poco no Muy brillante Entonces es por eso, amigos No es que yo sea grasosa Aunque sí, tengo la piel súper grasosa Mi mamá está tomando ¿Lita, dime cómo? Taus Loctausa Loctausa que es Frijoles Loctausa Frijoles verdes Esto tiene un nombre, no me acuerdo No me acuerdo cómo se llama Voy a probarlo Voy a probarlo Mmm Súper dulce Oh, esto está súper sensible, ma Y para empezar ¡Cheers! Todo el mundo hace eso Como, ¡Cheers! 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 En realidad no está nada tostado ¡Cheers! 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 Ma, ya le dije que le voy a poner como un perro en su cara Para que nadie lo vea ¿Cómo va? ¡Cheers! Bueno ¡Cheers! 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 O sea, súper dulce Y Se supone que los Tanta, o sea, los egg tarts Son crujientes Bueno, los de Hong Kong son crujientes Como Como En este blog De Houston No De Texas Blog de Dallas En donde comimos también Tanta Pero esto es como Súper frágil Y esto está súper dulce No está crujiente Ma, está haciendo un breguero ¿Cuánta calificación le da, Ma? Ya, está usando el bregueto Del 1 al 10 Cuatro Un 4 Sí, yo le doy Un 3 No Mariguita y me nega Que ya tan rome Esto tiene huevo adentro ¡Guau! ¡Es súper pesado! ¡Houchungo! ¡Senkango! Un kilo está aquí ¡Aplausos! Bueno, voy a darle Voy a morderle Y luego se lo ve Mmm, 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 mmm ¡Páximo! Frijoles y el tango no entro parece un un pie de luna de los chinos, no sé si lo han visto así ha pero hay un tán muy bueno no sé pero hay un tinto ya comí el huevo la yema del huevo en realidad no está salado el frijol está súper dulce pero es así este frijol es dulce pero está súper duro yo creo que caliente va a saber mejor pero sí, más o menos o sea en esa tienda en esa cafetería en realidad así todo se ve apetitoso súper rico pero yo digo que es como por fuera para que la gente lo compre y compre y compre y bueno ya creo que no voy a tener batería entonces voy a darle un último bocado a esto más voy a darle un bocado no hay problema oh my god no creí que fuera así que es esa cosa blanca ya azúcar glaseado me está quedando esa batería amigos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos espero que lo hayan disfrutado y prueben estos postres deliciosos nos vemos en el próximo vídeo